hola amigos y amigas bienvenidos al canal la tribu hoy os traigo este pequeño vídeo para informaros de que mañana 7 de septiembre llega el nuevo pase kit round número 3 y que si todavía no has completado todos los niveles del pase kit round número 2 hoy es el último día para completar todos los niveles porque mañana 7 de septiembre llega el nuevo pase kit round número 3 en este pase kit round número 2 obtendremos el atuendo robert wood el sombrero joven revestimiento de cartucho para elevar de repetición y mucho más si no lo has completado todavía este es el último día para que completes los 25 niveles de este pase número 2 porque mañana 7 de septiembre nos llega el nuevo pase kit round número 3 que lo tendremos activo hasta el 4 de octubre de algunas cosas que contendrá este pase tendremos la robusta chaqueta la hija la lente veade y un nuevo peinado y muchas cosas más y el pase del club kit round número 4 lo tendremos activo desde el 5 al 27 de octubre en el cual nos incluirá la variante y barra para la pistola mauser con unos indicados grabados y el atuendo duster perfecto para todo tipo de pistoleros como ya sabéis si no os lo digo yo si compráis los cuatro pases del club kit round tendréis gratis el pase de halloween número 2 que nos llegará a partir del 28 de octubre ese día si no lo sabéis ya lo digo yo será jueves para este pase de halloween un jueves no un martes como actualizan todos los martes el pase de halloween número 2 nos llegará un jueves ya sabéis que si lo queréis adquirir gratis tendréis que haber comprado los cuatro pases del club kit down y la información que tenemos del nuevo pase de halloween número 2 que arrancará el día 28 de octubre hasta el 22 de noviembre en este periodo de tiempo tendremos para completar todos los niveles del pase de halloween número 2 y poder comprarlo también algunos de los objetos que obtendremos en este nuevo pase de halloween número 2 es el ensangrentado y rasgado abrigo de carnicero y una lámpara glabela que como veis ahí en la foto la verdad es que está súper súper guapa es una lámpara de calavera esa lámpara la podremos obtendré en el pase número 2 de halloween que nos llegará el día 28 de octubre hasta el 22 de noviembre bueno amigos y amigas conforme vaya llegando información de rockstar os iré informando de las nuevas novedades que nos traiga el nuevo pase 4 y el pase de halloween número 2 espero os haya servido de ayuda un saludo chao no 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 no